Hey, ¿qué onda banda de guitarra rockera? ¿Cómo están? Ya se la saben, mi nombre es David Casas Hoy estoy muy feliz porque hoy estamos regresando a YouTube Ese primer video que vamos a subir después de mucho, mucho tiempo de estar fuera de línea Y pues bueno, ¿por qué no? Hoy le toca al solo de Paranave, como ya lo vieron en el título Vamos a enseñarlo a la perfección Ya sé que hay muchísimos videos donde enseñan a tocar este solo Pero hoy lo vamos a enseñar nosotros a la perfección Entonces ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar ¡Gracias! Bien, pues ya estamos listos para comenzar Primero que nada, la guitarra tiene que estar afinada, bueno, con afinación estándar Y de todas formas les voy a estar dejando de este lado las partituras para que las puedan ir siguiendo Y voy a ir explicando un poco cómo se toca, realmente no es muy difícil Vamos a comenzar Empezamos primero que nada con un bending en el traste número 9 de la tercera cuerda Luego vamos a llevar a cabo un juego de pull-offs Hasta ahí Y luego hammer-ons Lo voy a tocar nuevamente, todo de corrido un poco lento Bien, para la segunda parte va de esta manera Vamos a tocar nuevamente más lento Pull-off, hammer-on perdón Slide Slide nuevamente Slide otra vez Bending Bien, para la tercera parte, que yo considero que es lo más difícil de la canción Vamos a tocar lo siguiente Lo voy a tocar primero un poco lento de corrido y después un poco más lento Bien, una vez más Bien, vamos a tocarlo un poco más rápido para que le vayamos agarrando el ritmo Para la parte final del solo vamos a tocar lo siguiente Empezando desde donde nos quedamos, en el traste 14 de la tercera cuerda Y bien, vamos a tocarlo nuevamente un poco más lento Y posteriormente lo tocamos a velocidad normal En estas últimas dos partes yo recomiendo que lo pongan con metrónomo Primero lento y subiendo de a poco Vamos a tocarlo un poco más rápido Bien, y con esto termina el tutorial del día de hoy Ya se la saben, si les gustó y si les sirvió el video Denle dedito arriba, suscríbanse al canal Déjenme acá abajo sus comentarios Que estaré tratando de responder a todos a la brevedad Y de igual forma vamos a estar subiendo videos cada semana Si tienen alguna petición No olviden dejármela también Y pues un abrazo, cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!